Hace unos días se dieron a conocer una serie de señalamientos por acoso sexual en contra de Plácido Domingo. Ante ello, el tenor está sufriendo las consecuencias de estas presuntas acusaciones. Ahora algunas famosas salen en defensa del también director de orquesta, a quien consideran incapaz de cometer este tipo de actos. Tengo 28 años de amistad con Plácido Domingo y puedo testificar abierta y claramente que este señor es un caballero, que es un amigo solidario, mencionó Olga Brisky. Por su parte, Carla Estrada, quien también lleva ya varios años de amistad con el tenor y su familia, dijo, me quiero morir, amo a Plácido Domingo, no entiendo, lo conozco desde hace años, se me hace un tipazo, una personalidad, su esposa Marta se me hace divina. Mientras tanto, Plácido Domingo continúa en el Ojo del Huracán.